¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Alarcón Y hoy nadaremos, nadaremos en un nuevo video Ayer fui a ver buscando a Dory por fin, yo sé me tardé un par de días pero por fin la vi Solamente tuve que esperarme como 10 años No sé exactamente cuántos años fueron, creo que fueron como 10, 12, 13, no sé, algo así Y bueno, aquí está mi opinión Les recuerdo que en este canal solamente su opinión Y si quieren ver una reseña hablando sobre la película Que además incluye otras cositas más Pueden ir al canal de Échate un Corto y ver el video completo Con toda mi opinión, reseñas y opinión de otras personas además Bueno, resulta que el director de esta película dijo que apenas hace un par de años No había vuelto a ver la película de Buscando a Nemo desde que se estrenó Y decidió verla y se dio cuenta de algo bastante grave Que Dory no era un personaje que se concluyera O sea que el personaje de Dory le intrigaba mucho Y que le causaba mucha ansiedad saber que había pasado después y antes de la película con Dory Así que se decidió hacer Buscando a Dory A pesar de que él está en contra de las secuelas innecesarias Pero él sentía que esta sí era necesaria Porque necesitábamos saber qué rayos pasó con Dory Y resulta que apenas se estrenó Buscando a Dory Que por alguna razón se estrenó más tarde en nuestro país, en México Lo cual a mí la neta no me gustó mucho la idea Porque normalmente es que nos han malacostumbrado en Disney No solo en Disney, en muchísimos otros estudios Siempre se estrenan las películas antes en México Y luego en el resto del mundo No entiendo por qué Buscando a Dory se estrenó mucho después Pero bueno El caso es que por fin la vi Y llegué tarde al cine O sea, no llegué tarde No me malentiendan No empecé a ver tarde la película Pero yo quedé con mis amigos 6 y media Porque la película empezaba a las 7 Y llegué rayando a las 7 Y no habíamos comprado los boletos Porque resulta que me quedé sin internet como 3 días Entonces no habíamos comprado los boletos Llegamos, compramos los boletos Y nos metimos directo a la sala a verla en IMAX 3D Porque como ustedes saben Yo siempre busco ver la película en la mejor calidad posible Y bueno, resulta que vi esta película sin palomitas Y sin refresco y sin nada Porque dije, bueno ya es tarde Y dije, ok, confío en Pixar Le tengo toda la confianza a Pixar De que esta película no va a ser palomera Es decir, no voy a necesitar atascarme de palomitas para disfrutarla Y la verdad es que sí En ese sentido me cumplió muchísimo Pixar Porque no me pareció palomera Antes de empezar a hablar de Buscando a Dory Déjenme decirles que el corto animado Que pasan antes de la película Porque ya nos tienen acostumbrados Antes de la película de Pixar Siempre hay un corto animado Que ahora también Disney Animation Studios lo hace Pero bueno El corto que creo que se llamaba Piper Algo así Antes, esperando la ola No me acuerdo bien del nombre Pero este corto animado La verdad es que me gustó muchísimo Sí, Pixar tiene otros cortos animados Que son muy buenos El año pasado cuando vi Intensamente O fue este año, no me acuerdo Cuando vi Intensamente me gustó mucho el corto de Lava Y de hecho estaba tan emocionado Que me atreví a decir Ah, sí, denle un Oscar Actualmente lo veo y digo No, ok, no es para Oscar Pero la verdad es que sí está muy bonito Y me gusta mucho Aunque al resto del mundo no le gustó tanto Este de Piper creo que sí le gustó a más gente Y a mí la verdad es que me gustó demasiado Yo no podía creer el nivel de animación que tiene Pixar actualmente Tal vez en otro tipo de películas como Buscando a Dory Está más caricaturizado todo por el concepto de la animación de esa película En el caso de Piper se fueron por un lado mucho más realista Y guau O sea, de verdad guau Neta, no tenía O sea, podrías decir que era un pájaro actuando De verdad Era muy realista Y lo que han logrado con el mar Guau, o sea, por si no lo saben El mar, el agua en general Es de las cosas más difíciles de hacer en la animación Porque tiene muchas cuestiones de iluminación y demás Pixar ya lo logró O sea, Pixar ya logró hacer que el mar se vea realista Guau Pero bueno Ya metiéndonos en la historia de Buscando a Dory Me pareció que es una película No me malentiendan No me decepcionó Sí, sí se ve que es de Pixar en grandes partes Y sí, me gustó Me conmovió Y me divirtió En algunos momentos Sentí que era una secuela un tanto innecesaria Yo sé que el director dijo que necesitaba esa conclusión con Dory Pero la verdad es que Darle peso de un protagónico a un personaje secundario como Dory No sé si fue la mejor idea Durante toda la película Vemos una cierta progresión Muy parecida dentro de todo Llega Dory Hay un conflicto pequeño Se resuelve Y se va de ahí Llega a un nuevo lugar Un conflicto pequeño Se resuelve Y se va de ahí Y así se la lleva toda la película Yo sé Lo comentaba con un amigo Esto es un muy Dory Porque pues sí Dory es así O sea, está en un lugar Hace algo y se lo olvida Y se va a otro lado Y así Y se lo olvida Y se va a otro lado Es una idea muy Dory Pero creo que dentro del concepto de la película De Buscando a Nemo No estoy seguro de si quedó o no quedó Por cierto El doblaje Ya no fue Memo Aponte Pero la verdad es que La voz de Nemo era idéntica No sé cómo rayos Y en general Todo el doblaje fue muy muy bueno Lo que más sentí que me faltó en la película Es ese fanservice Toy Story 3 lo logró increíblemente Y sobre todo porque Los personajes crecieron con nosotros No sé si porque ahora son peces No podían hacer que pasaran 13 años Porque tal vez ya estarían muertos Pero no sé Como que no me gustó esa sensación de No pasó nada de tiempo O sea, acaba de terminar la otra película Pasó un año Y ya sigue esta película La verdad es que Debo decir que la parte de bebé Dory Y los flashbacks Y que regresara Dory Dory sigue siendo Ellen DeGeneres en inglés Y la persona que la dobla Lo hace espectacular Pero creo que O sea, de verdad Ese personaje no era para ser un protagónico Sin embargo esta parte de bebé Dory Y los flashbacks y todo esto Wow Y déjenme decirles algo Los primeros 10 minutos de la película El comienzo de la película Fenomenal Increíble O sea, de verdad Creo que es de las cosas que mejor ha hecho Pixar Porque Nos situó con una Van unos cuantos spoilers aquí Nos situó con una bebé Dory Y nos fue Desarrollando la historia En progresión Y le dio todo un contexto Y luego llegó con Marlene O sea, eso Simplemente eso Logró que le diéramos un nuevo contexto A toda la película De Buscando a Nemo La primera película El principio de la película Creo que fue lo mejor de la película Wow Mucha de esta comicidad Que tiene en esta película Fue gracias a los nuevos personajes El pulpo Que se llamaba Hank La ballena Que es un poco ciega Que se llama Destiny Que por cierto En el doblaje Fue Silvia Navarro Que esa señora Me quedó súper bien Todas las entrevistas Si ustedes las buscan en YouTube Es súper buen pedo la chava O señora Y otro Que era uno Que no me acuerdo Cómo se llama ese animal Pero es de los que tienen una bola Que parece un delfín Pero con una bola Y Toda esa comicidad Estuvo increíble Y de hecho O sea, si tú te pones a ver Buscando a Dory La verdad es que sí la vas a amar O sea, te va a encantar Y como les digo A mí me gustó muchísimo Buscando a Dory Simplemente pienso Que no le llega al nivel De Buscando a Nemo Sigo prefiriendo Buscando a Nemo Quizás es esta sensación De que Tanto Marlene como Nemo A pesar de que estaban ahí Y estuvieron durante toda la película Los sentí raros Porque el hecho de que Los protagonistas de la película pasada Ahora sean personajes secundarios Y el personaje secundario Es el protagonista No sé Me revolvió un poco la cabeza Dentro de la dirección Me pasó algo que nunca me había pasado Con Dory Me desesperó a veces O sea, hubo un pedacito En el que dije Ya Ya Porque se la pasa repitiendo Es que tengo falta de memoria De corto plazo Falta de memoria De corto plazo Falta de memoria De corto plazo Hubo un punto en el que dije Ya güey Ya Ya sé que se te olvidan las cosas No me lo tienes que repetir Yo sé que se te olvida Que me lo dijiste Pero ya Pero luego Pasaron otras cosas Y se me fue Esa Frustración En general La película es muy buena La animación es espectacular Lo que ha logrado Pixar De verdad Wow Y lo dije con el libro de la celda Y lo sigo repitiendo Disney tiene una cuestión De animación Que me vuela la cabeza Siempre claveo Así que si tú ya viste Buscando a Dory Cuéntame aquí abajo En los comentarios ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te gusta más buscando a Nemo tal vez? Y también Hubo un punto En la cuestión de Sentí que todo se resolvió Muy rápido Digo La película no es muy larga Dura menos de dos horas Una hora con cuarenta minutos Creo Es una película corta Pero de repente Sentí ciertas partes Que eran como innecesarias O hasta Que me dieron una sensación De que estaba viendo Una película para Para DVD Y si Eso es gravísimo En una película de Pixar Pero por ejemplo Hubo unos personajes Que eran unas focas Los sentí Súper innecesarios O sea La gente que estaba En la sala conmigo Se estaban riendo a carcajadas Con las focas Sobre todo los niños Porque era un humor Muy de pastelazo Con esas focas A mi la verdad Es que no me gustaron Lo sentí muy Dreamworks Y eso está raro Y no sé Estas focas Como que sentí Que no fueron trascendentes En la trama Y tampoco Me dieron tanta risa Y como que hasta Sentí un poco de Váyanse 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 No sé Lo sentí muy Madagascar Pero Supongo que eso Depende de la gente Que lo vea Y tal vez a ti Si te dio risa O sea Si me dio risa Pero no sé Hubo algo raro Algo raro ahí Y bueno También la forma En la que se resolvió Todo Y el final La verdad es que Lo supuse Desde el principio O sea Fue un poco predecible Creo que Lo que importaba aquí Más era Cómo se desarrollaba La historia Que el final Porque el final Pues era como Ya sé Qué es lo que va a pasar Estuvo bonito La verdad es que Sí fue una historia bonita Y sí Conmueve un poco En algunas partes Pero bueno En general Me gustó muchísimo La película No está al nivel De Buscando a Nemo Sí está casi rayando En lo que es El nivel de Pixar De Ah está hermoso Pero no Siento que le llegue O sea Sí está cool Pero no está Extraordinario Cuéntame cuál es Tu opinión Yo te veré En el siguiente video See ya